Para el querido Laucha de adelante Ole, ole, ole Laucha, Laucha Ole, ole, ole ¿Cómo le va? Bien, Laucha querido Nos regalaba una canción de concentración ¿Eh? ¿Cómo le va? Entre otras cosas La última copa Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Silencio, silencio ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno Muy buena noche para todos Voy a hacer un tango que hacía En el ascenso del 96 Que se llama La Última Copa Antes de entrar estaba hablando con Sergio Magní Con el zapo a batalla que me decía Hacé la última copa ¿Ahí está el zapo? ¿Ahí está el zapo? Hacé la última copa que nunca le hiciste Así que vamos con ese tango Vamos maestro Dedicado por supuesto al plantel de unión ¡Este amigo no más! ¡Este amigo no más! ¡Este mi chene! ¡Hasta el bote la copa de champán! ¡Esta noche de farra y de negrita El dolor que hay en mi alma que no va Es la última parra de mi vida Y de negrita Muchachos que se van Mejor dicho Si hay otra de aquellas Que no supo de amor Nunca apreciar Y yo la quise Muchachos y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Y me emborracho por ella Y ella ¿Quién sabe qué hará? ¡Eh! Llevo su mar champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de hogar Y si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Que mi vida se hace por el enemigo Y brindemos nomás La última copa Que tal vez ella pronto allí estará Ofreciendo en algún brinde su boca Y otra boca feliz La besará Es la última parra de mi vida De mi vida Muchachos que se van Mejor dicho Si hay otra de aquellas Que no supo de amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Y me emborracho por ella Y ella ¿Quién sabe qué hará? Echemos su mar champán Que todo mi dolor Bebiendo Lo he de hogar Y si la ven Amigo díganle Que ha sido por su amor Y ha sido por su amor Ay, que mi vida Ya se fue Y me emborracho por su amor Un corto de quebráis, amigos Vamos a llamarlo, amigos ¿Vamos a llamarlo, amigos? ¿Estará? ¿Se animará? ¿Se animará? ¿Qué canta? No sé Algo de lo canté Sebastián Le invitamos a Vidal a cantar ¿Dónde está? Sebastián Pasó con ella recién Sebita Por favor, te pido Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar No se vienen los premios No se vienen el corte de torta No se viene el postre Los ranzas están también Me parece que no se anima ¿No? Parece que no ¿Dónde está Seba? ¿No lo ubican? Ahí está Seba Allá en la punta Julio lo compense Vení, Seba Dale, dale El pulpo Venga, venga Julio tiene poder de convencimiento 5 con 5 El 5 de la